Ampile 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 ¡Qué tranza, morros! Buenas noches, buenas madrugadas para todos ustedes aquí. David Méndez de este lado, ya saben, el miércoles no pude transmitir, pero bueno, hoy dije, vamos a hacer un programita ahí de noctámbulos. Espero que mucha bandita se conecte el día de hoy. Y bueno, para toda la gente que nos escucha en podcast, que nos escucha a través de todas esas plataformas digitales como lo son iTunes, iHeart, iVox, a través de la plataforma de Spray Care y por supuesto a través de www.prayeradio.com.mx, pues el día de hoy vamos a estar hablando de el sexo casual. La verdad es que, ¿quién en la vida no ha realizado, hecho sexo casual o por lo menos le ha de alguna forma pasado por la cabeza? Pues el día de hoy vamos a estar platicando de lo que debemos y lo que no debemos de hacer, pues cuando conocemos a una persona por primera vez y se nos viene a la cabeza el poder interactuar o tener una relación sexual con esa persona por primera vez y tal vez por única ocasión, a lo cual le llamamos sexo casual. Y pues aquí vamos a estar hablando, dándoles tips para que no la vayan a cajetear, chavos. Yo soy David Méndez. Les quiero mandar un abrazote. Muy, muy buenas noches. Estamos a 9 de marzo de 2018, 11.26 de la noche. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Mientras, chavos, les voy a dejar con una rolita que a mí particularmente me gusta mucho. Apenas la tengo aquí en la cabecilla. Se llama Corazón. Y regresamos a ¿Qué pedo 3.0? ¡Vámonos! Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada antena. Solo un pedacito. Y tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento más a mí. Si desde el principio siempre estuve mal. Nunca me avisaron cuál era el problema. De puta estar rodando porque amas nada. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 cuestión ahí cultural, pues es como un premio el poder decir llevo 5, 6, 7 mujeres, pero en realidad en el ámbito gay, ¿cómo se llega a tomar este tipo de expresiones sexuales? Yo creo que somos como parte de la mitad, o sea, como parte heterosexual y parte hombres y parte mujeres, porque de repente si tú te involucras sexualmente con muchos hombres, pues a veces no te van a bajar de puto, de promiscuo, de que seguramente pues puedes tener ya infecciones de transmisión sexual y más allá de decir es un logro que yo me acueste con 5, 6, 10, 11, 15 hombres, pues a veces también resulta así como, ah, ese cabrón es un puto, ese cabrón es como... Aquí en nuestra sociedad los heterosexuales que tienen más sexo con mujeres, pues son los machines, los que sí pueden, los que la arman, los que merecen todo, pero bueno, o sea, la verdad es que la pregunta aquí es, ¿en realidad es bueno o es malo tener sexo casual? O sea, la gente que me está escuchando el día de hoy, la gente que ya se encuentra conectada al chat, pues díganme qué opinan del sexo casual. Quiero mandar un saludo a Josué Barú, ay, Josuécito, Odisola David, genial programa, amo el sexo ocasional, pero es peligrosón, por supuesto. Gerardo Farfán, saludos David, qué milagro, ahora en viernes y un abrazo. Estoy haciendo un programa especial porque el miércoles, pues ahí desafortunadamente no pude transmitir, me quedé sin internet y dije, bueno, ahorita que tengo un poquito de tiempo, pues vamos a hacer el programa el día de hoy. Chavos, ¿en qué lugar nos situamos? Chavos, el sexo casual, pues, se puede dar a veces y a veces no se puede dar, ¿no? Pero chavos, somos nosotros los que debemos entender si queremos subirnos a esa aventura, o sea, siempre importantísimo sin ponernos en peligro, o sea, hay que analizar siempre con qué persona vamos a irnos, de qué forma lo conocimos y siempre hacer caso como a nuestra intuición, ¿no? A veces la intuición te dice más que mil señales que luego te da la vida, chavos, ¿no? Tenemos que evaluar, pues, tal vez las ganas que tengamos, ¿no? Y dejando de lado justo la represión que a veces la sociedad nos da. Chavos, apostemos a nuestra intuición, esa que todos tenemos y nos salva muchas veces de meter la pata en muchos casos, porque chavos, una persona libre toma las riendas de su vida en todos los aspectos, o sea, todos somos conscientes de lo que queremos y de lo que no queremos saber, chavos, ¿no? Y después de todo, pues, pasar un buen momento es una condición bien humana que disfrutan tanto hombres como tanto mujeres, o sea, qué rico es de repente poder conocer a una persona y decir, orale, va, o sea, te las doy.